ya estoy listo hola guerreros soy frank bienvenidos a leyenda por fin están los amans el día de hoy vamos a ser samans claro que sí porque por fin llegaron los homens y ya era hora de que salgan los amos aquí en españa llegaron a las seis y media de la mañana por alguna extraña razón del destino yo me desperté a las 5 40 entonces recién salí todos los homens y se estrenen y tenía 460 piedras así que pues es lo que hubo pero bueno luego hay sorpresas no uno con 50 piedras saca los nuevos personajes aunque no sean en el banner no sé cómo lo hacen como mira me salieron tres del otro band es como wey como lo hiciste no no salen cuatro lrs de puntos salen tres cosas así magníficas y maravillosas vamos a ver cómo me fue a mí vamos a darle primera 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 semana no oye esto no se ve en nada prometedor gracias llevo bueno por lo menos se perseguí interés la flautita la flautita para el que sigue para el que sigue ota ota ese güey que ese güey que ese güey que también ya no tengo el rainbow bueno vamos a vendernos uno y uno así vamos a ver vamos a ver seas culo güey neta solo no mames que poca madre no yo ni uno y una así pa 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 que no sepamos donde caiga la suerte esto es la suerte maldita flauta bueno monedas gracias por los bits llevo gracias por los bits llevo ota ota Me suelto el día de algo que no anda nada buena Que pelo Chale Hoy lloraremos Hoy 15 de septiembre Lloraré Me emborracharé porque me fue muy mal en los amas Solo por eso me emborracharé No mames otra vez solo wey Pero que hubo Que hubo Está bien que me viniera solo Ay Hubiera sido blue Venga Dani que me de suerte eso Venga que fue Cambio a pantalla Los nuevos Ay un cel Bueno está bien camino para el cel Ok Esos weyes No mames el nuevo Krin y Gohan Ok ok Uno de los nuevos Uno de los nuevos No estuvo mal No estuvo mal Venga vamos a ver Vamos a echarnos este y el gratis Y luego ya los otros dos Un campechano demasiado campechano Ay el cooler Andale ya Andale ya Andale ya Verga me vey Verga me vey No mames Puta magenta No seas mamón Ya en el gratis sale En el gratis sale En el gratis sale Hijo de puta No me salió ni un combo Nada 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 me ha salido No mames Esto va a estar horrible Este gota en que Dios Bueno pues a ver si sale El pinche Goku y Vegeta Bueno no viene Vegeta ¿Fusión? ¿Sí? ¿Blue? Ay perro ¿Reinicia el juego? No sirven Pensé que era mi cambio de pantalla No mames otro cell No mames otro cell wey La verga Wey que pedo Es mi semana pasado ¿Qué pasa? Bueno se puede vender Bueno se puede vender Bueno se puede vender ¿Qué era ese cell? Ay viene un whiz No pues no No pues no No mames otro cell wey que No me cae yo Te lo digo yo Bueno va Ya agarramos después Agarramos luego Casi Ok llevo Ok ya Tiramos estas y ya Vámonos A casa A dormir Ahora si Una rotación directa Al cooler Va juega Pum Vámonos De una Como va Uy son cuatro weyes Ay te pusieron No 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 mames Ese wey que No Perro del mal Porque De todos los que no tengo Me tiene que salir El que ya tengo Y ese wey Ay Tómame Super Ah pinche Broly Wey Todos los otros cuatro No los tengo wey El único que ya tengo Rainbow Es el que me sale Ay mister buco En satán Venga Vamos No Ese cooler No es Ese no es el del banner Eso Ven Este no lo tengo Bien Ahí Bien 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 What the fuck wey Ok Ok Está bien Ok Carifra ¿Por qué no? Bueno Tres LRs En un En un tiro Esto Este tío Este tío Estuvo muy cagado Ah Ahí está Venga el cooler Cula Cula Frizzano bruta Venga 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 Que coraje Que coraje Que me salió ese wey Eh Se vende Se vende No No Joder Es mamón Mira Para que saliera Chaos Wey Ay si dijo Guarida Bueno Igual Es algo Chingón Si me sale El pinche Broly Me va a emperrar Ok Ok La foca wey Tu buo Arida Valió Para puro pinto Maldita sea Bueno Y bueno La verdad es que O sea Pudo haber estado Mucho mejor Si Me pudieron haber salido Algunos de los nuevos También Eh No tenía mucho más que tirar Pues no Eh Y pues Pues es lo que hay ¿No? Así O sea Técnicamente es como Te chingas Me chingo Ya ni pedo Eh O sea Siento que no me fue tan mal Sobre todo por el Goku Y el Gohan El R Que no tenía Que salieron dos seguidos Estuvo muy cagado Y salió el Buya Que bueno Es un camino Eh Los dos El Los dos Cojan Krill O sea Eh Regular Regular No me salió ninguno De los nuevos Honestamente Si tenía muchas ganas De que me saliera Metacooler Y también hubieran gastado Que me saliera El Goku Vegeta Pero bueno De hacer así Es momento de ahorrar Es momento de ahorrar Y de Ahorrar para el Goku El Vegeta Trunks Que vienen Seguramente en diciembre Entonces Ese si Me urge Lo necesito En mi vida 100% Entonces Bueno ya Todo lo que venga De aquí Por allá Yo creo que no se va a tirar Nada A menos que haya descuentos Y tal Es por ahí No lo sé Vamos a ver que pasa Pero bueno muchachos Ustedes díganme Que tal les fue En los summons Con cuantas piedras Acaban a los nuevos personajes Con 50 Tan solo en El primer Este En la primera rotación De 3 y en el gratis Les salieron 7 copias Díganmelo acá abajo En los comentarios Si te gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Prenan la campanita Síganos en redes sociales Nunca dejan de levantar Sus brazos Para darle su energía A Goku Y ya saben Como decíamos Alejandro y yo Ahorren piedras Adiós 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 Adiós